Dale gloria a Dios si Él te quitó algo que tú amas. Eso solamente le pasa a la gente con la que Dios tiene propósito grande. Solamente a la gente que Dios va a usar en grande. Él le arranca cosas que ama y le dice el propósito que yo tengo contigo es mayor que esto. Te muevo a lo próximo. El problema es que para yo poder recibir lo que Dios me va a dar, tengo que soltar lo que yo tenía. Y hay gente que tenían cosas muy arraigadas a ellos. Los malos hábitos, pecados, amigos extraños y todo esto estaba muy pegado a ti. Y el Señor te está diciendo ven suéltame eso ven. Ven que voy a hacer cosa nueva contigo. Ven que voy a reconstruirte y voy a hacer cosa nueva contigo. Hay gente que dice Dios dame y después yo suelto. No es así. Si yo no dejo la mano vacía primero no voy a poder recibir lo que viene. Hay alguien aquí que tiene la mano vacía y está llamando a eso. Guerra, Dios le está llamando, hey, creación de espacio para lo nuevo que viene. Dile a tu vecino prepárate para lo que viene. Dios sabe que te dolió dejar eso. Ahora el Señor viene con su recompensa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!